Esta noche en Desde las Cámaras, Erandi Bermúdez, senador por el PAN, advierte por qué es importante recuperar los programas federales para apoyar al campo mexicano. Además, el análisis de Alicia Salgado sobre el nuevo organismo que controlará la comercialización y explotación del litio. Desde las Cámaras, comenzamos. Ha concluido prácticamente ya el periodo de receso del Congreso de la Unión y también los foros del Parlamento abierto para analizar y discutir una nueva ley en materia electoral. También observamos el desarrollo de las reuniones plenarias de los distintos grupos parlamentarios en los que se definirán las prioridades legislativas que impulsarán cada uno de ellos a partir de septiembre próximo. Adicional a la reforma en materia electoral, uno de los temas centrales será la discusión y aprobación del paquete presupuestal para el ejercicio del año entrante. Sin embargo, para avanzar en las propuestas e iniciativas que se consideran prioritarias, se hace indispensable la construcción de acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. confiemos que el espíritu del poder legislativo a partir del periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre próximo, anteponga el interés de la nación en beneficio de toda nuestra sociedad. Desde esta tribuna hacemos votos porque esto suceda. Esta semana concluye el periodo legislativo de la Comisión Permanente. Este miércoles se llevó a cabo la última sesión de la Comisión Permanente. Los legisladores presentaron los informes de actividades de las comisiones de trabajo. La senadora Lucía Mesa presentó su respectivo informe de la primera Comisión de Gobernación, puntos constitucionales y justicia. Se logró la aprobación de documentos legislativos en materias tan importantes como la protección de derechos humanos, justicia, violencia de género, protección de la niñez, designación de un alto funcionario, entre otros temas. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, comentó. La mayor parte de los puntos de acuerdo dictaminados, prácticamente el 79 por ciento, correspondió a la atención de temas referentes a salud, bienestar de mexicanas y mexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Otra parte correspondió a temas relativos a la educación pública. Finalmente, la senadora Gina Andrea Cruz presentó informe de la tercera comisión. Se aprobaron dictámenes en temas tan diversos como créditos y préstamos, padrón de beneficiarios del IMSS, residuos sólidos urbanos y contaminación ambiental, humedales, granjas camaroneras, deterioro de lagos, violencia contra mujeres, recursos naturales, incrementos de precios, controles sanitarios. Los legisladores aprovecharon la ocasión para destacar el trabajo de los integrantes de la mesa directiva. En especial, agradecieron a la senadora Olga Sánchez Cordero. Sin lugar a dudas, debe ser de mucha templanza dirigir un cuerpo colegiado como este. Es complejo tratar de equilibrar las emociones, los argumentos, las pasiones de tantas personas, pero me parece, querida Olga, que ha sido un gran trabajo. Quiero agradecerte, Presidenta, a ti y agradecerle a toda la mesa, decirte que tú materializas la lucha de las mujeres hoy en el poder. Esa mesa directiva tiene mayoría de mujeres y además mujeres en la pluralidad. El grupo parlamentario de diputados de Morena también quiere hacer el reconocimiento a su trabajo que hizo en este año como presidenta de la mesa directiva del Senado y en estos meses como presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Sin duda aporta a la democratización de nuestro país. Me sumo a todos los comentarios que reconocen su labor, pero particularmente quiero reconocer que usted siempre actuó en defensa de los principios establecidos en las sesiones de la Cámara de Senadores que usted dignamente representa. Hizo prevalecer esos criterios y al establecerlos abonó a que el clima fuera como lo es en el Senado de distensión, de debate abierto, de debate franco. Sé que no fue fácil. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador Erándi Bermúdez sobre lo importante que es recuperar los programas federales para apoyar al campo mexicano. Es muy claro que el campo está abandonado. Necesitamos producir alimentos y desafortunadamente no hay una política que esté de acuerdo a las necesidades del agromexicano. De esto vamos a platicar con el senador Erándi Bermúdez del Partido Acción Nacional. Hoy el campo tiene un presupuesto prácticamente de 30 mil millones de pesos. Nada. Si nos vamos a lo que el gobierno anterior tuvo, en el campo fueron 60 mil millones. Pero en el campo vamos a particularizarlo porque 27 millones de mexicanas y mexicanos viven y o dependen del campo. Y hoy, por ejemplo, con los precios internacionales que tenemos, que efectivamente no es una cuestión propia del presidente o del país, es una cuestión mundial el tema de los fertilizantes y demás. Hoy podemos observar que este tema de los fertilizantes nos está llevando a cabo a que vaya a haber este tema de que va a haber una desigualdad. Podemos ver el precio de los fertilizantes prácticamente aumentó en un 70%. Nunca se había visto esto. En México no hay subsidios para el campo. Recordemos antes los agricultores tenían un subsidio, por ejemplo, el diésel, para que pudiera costar menos el trabajo y entonces tenían su famoso diésel agropecuario, el tema de la mecanización. El tema de la tecnificación que es importantísimo y la tecnificación en qué sentido. Hoy, por ejemplo, el mundo está apostándole al cuidado del agua y la agricultura necesita mucha agua para producir, pero mientras sigamos produciendo con los métodos tradicionales que teníamos del agua rodada, pues ese es un grave problema. Entonces, el tema que se tiene es que este tipo de apoyos hoy nos ponen en total desventaja con otros países, a nuestros agricultores, y vemos que tampoco el gobierno no quiere hacer nada para poder apostarle a esto que es fundamental, la tecnificación, la mecanización, el tema de los subsidios y de los apoyos para que pueda el agricultor ser competitivo ante el mundo. Debe ser a través del Congreso. Desgraciadamente, como sabemos, el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba en la Cámara de Diputados y hoy la Cámara de Diputados hay un monolito que es Morena y sus aliados, que es el Partido Verde y el PT, y entonces vemos cómo año con año ha ido disminuyendo el presupuesto. Mientras no haya presupuesto en el campo, difícilmente. Esto es como cuando en la casa le dices a la mujer, te quiero mucho, pero al siguiente mes le das menos dinero, y el siguiente mes le dices, te quiero mucho, pero cada día le das menos dinero. Es igual. El presidente puede decir que quiere mucho a los agricultores. Hoy vemos que este programa de fertilizantes, por ejemplo, lo está entregando solamente en el sur sureste, que nos parece bien, pero hay que recordar, no son de las zonas más productivas del país, como Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, donde se concentra prácticamente este bastión en el tema agrícola y que sostiene el tema de la agricultura en México, no están llegando estos apoyos que se quieren, porque no por decreto vamos a poder producir más. Para poder producir más necesitamos semillas mejoradas, necesitamos tecnificación, necesitamos mecanización y sobre todo el acompañamiento al agricultor. Hoy ninguno de estos cuatro puntos existen ya en este tema. Los recursos que tenemos en el país, fundamentalmente presupuestales, deben estar enfocados también, y no debemos asustarnos a los subsidios al campo. El campo es donde generamos alimentos, donde generamos también el bienestar general de toda la sociedad. El campo debe ser el campo de los gobiernos estatales y federales, y por ello se deben destinar más recursos para producir alimentos. De lo contrario, vamos a estar importando alimentos de Estados Unidos o de otras naciones, y esto es más caro que el petróleo. Concluye el primer año de las sesiones de la 65 legislatura y los principales actores del Congreso presentan sus informes de labores. Veamos lo que nos preparó nuestra compañera Claudivet García. En el marco de los informes de actividades legislativas que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión, la senadora Olga Sánchez Cordero hizo un recuento de su labor como presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. En un evento al que acudieron representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La senadora inició hablando sobre igualdad de género. Impulsamos acciones importantes para el empoderamiento de las mujeres, así como para garantizar la igualdad sustantiva de mujeres al interior del Senado de la República. Entre estas acciones destacaron los mecanismos para la transversalización de la perspectiva de género, las acciones de las políticas para la igualdad laboral y no discriminación. Además, hizo un recuento de los principales logros alcanzados durante el último año de actividades legislativas en seguridad y justicia. En materia de derecho de las víctimas, el trabajo legislativo fue muy fructífero y estableció en la Constitución el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. La creación de un banco de datos genéticos que permitirá agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas. Los cambios legales necesarios para mejorar la coordinación y profesionalización de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Reformas para combatir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y las reglas para la aplicación de la prisión preventiva. También reflexionó sobre diversos temas prioritarios. En materia de salud y seguridad social, impulsamos las pensiones para adultos mayores, la atención de enfermedades raras, el reconocimiento de derechos laborales de las personas menstruantes y la ley de movilidad. Logramos la nacionalización del litio. Además, impulsamos la progresividad de derechos, como lo hicimos al ampliar los derechos de las personas adultas mayores en materia de tecnologías de la información. En cuanto a responsabilidades en materia de política exterior, detalló. Quiero compartir con ustedes que se ratificaron 10 instrumentos internacionales en materia de comercio, control de armas y regulación migratoria. Cabe recordar que entre los 300 94 nombramientos y ratificaciones que llevamos a cabo en este año legislativo, se tomó protesta a 15 embajadores y un cónsul. Finalmente, la senadora Olga Sánchez Cordero reflexionó. La labor del Congreso no se debe paralizar. La agenda legislativa en beneficio del pueblo mexicano debe seguir siendo nuestra prioridad. Debemos seguir encontrando coincidencias para sacar adelante las reformas que el país requiere, tal como lo hicimos durante este año, a lograr que el 80% de las votaciones fueran unánimes. Quien también rindió su informe de actividades legislativas fue el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, el senador José Narro Céspedes de Morena. Abordó los temas prioritarios legislados en el Senado de la República durante el último año de actividades. La reforma del Senado en este año fue el tema de las mujeres, el tema de la igualdad sustantiva en las relaciones de género y la igualdad sustantiva como un derecho humano, como un derecho fundamental. Además, habló sobre la importancia de continuar impulsando la transparencia a través de un parlamento abierto. La necesidad de un Senado abierto, porque necesitamos abrir el Senado no a una sesión, no a un foro, sino permanentemente, todos los días tenemos que tener un parlamento abierto con el pueblo y con la gente. Necesitamos volver a recorrer nuestros territorios, a caminar con nuestra gente. Desde las cámaras, Claudia Ibed García. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso tendremos el análisis de Alicia Salgado sobre el nuevo organismo que controlará la comercialización y explotación del litio. El litio, un elemento de transición, no de permanencia, porque finalmente no deja de ser una reserva natural agotable. Tú le extraes y no se repone. Para administrar y controlar la producción de litio, un nuevo organismo se acaba de crear. Bajo el cuidado de la Secretaría de Energía. Y nosotros necesitamos a alguien que nos sepa informar. Nuestra invitada es comunicadora y columnista, periodista económico-financiera. Alicia Salgado, especialista. Buena entrevista nos espera. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Y ya nos acompaña nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado, con quien vamos a platicar sobre este nuevo organismo que controlará la comercialización y explotación del litio. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Me da mucho gusto saludarte y gracias por tenerme hoy como invitada, no solamente como comentarista, ¿no? Alicia, pues nos levantamos con la sorpresa del decreto presidencial que pretende nacionalizar el litio para que sea... Pero a través de un decretazo. A través de un decretazo para que el litio pertenezca a la nación. Toda su explotación, exploración, desarrollo y aprovechamiento va a ser de la nación a raíz de este decreto. Pues mira, en realidad todavía toda la parte legal, el andamiaje legal está difícilmente definido. Lo que ocurrió este martes a las 7 de la noche fue que en el diario oficial de la Federación, en su edición vespertina, que es donde generalmente aprovechan para darnos la sorpresa del día, creo que de verdad es algo que es común. Antes casi no se revisaba o no salía y de pronto te salen algunos de ellos a las 11 o 12 de la noche, de tal manera que se ha vuelto un tema relevante. El presidente lo que ordena es la integración de una nueva paraestatal que se encargaría de estas funciones. Aquí lo interesante, Adriana, es que el litio hoy por hoy está, o la exploración, el desarrollo y la explotación del litio, además todo el concesionamiento de las áreas que tiene el geológico nacional, dependen de la Secretaría de Economía, están reguladas por la ley minera y en la Constitución no se considera litio como un material o un producto o un mineral que sea de uso exclusivo del Estado. Entonces cuando se conforma por decreto presidencial esta institución o esta empresa pública del Estado será un organismo paraestatal o algo así, lo que le pueden asignar presupuesto, le pueden dedicar una tarea, pero todo el andamiaje legal le falta. El presidente no ha obtenido la mayoría necesaria en la reforma energética, tú lo sabes. Que este tema estaba incluido dentro de la reforma energética, entonces al no aprobarse por no contar con la mayoría, también a un decreto. Exacto. Pero en México hay alrededor de 26 yacimientos o localizaciones de litio, casi todos le llaman bituminosos, o sea, está mezclado con arenas. Es difícil la explotación, pero no imposible. Y las empresas que han desarrollado esa capacidad, una China que es Wang Feng, que es la más potente del mundo. De hecho, ella tiene explotaciones en Estados Unidos y en Australia. O sea, los norteamericanos no son los que están explotando los yacimientos de arenas que están en el estado de Nevada, por ejemplo, sino y que son muy parecidos con los que tenemos en Sonora, muy, casi similares. Es el mismo terreno, el mismo calor, las mismas condiciones de integración de litio. Ellos han desarrollado ya, tienen una instalación, exploraron, identificaron, fueron otros. Invirtieron dinero. Fueron otros, finalmente, esos se exploraron y le vendieron a la China, ya ha identificado el yacimiento. Esta está desarrollando la infraestructura industrial aguas arriba y aguas abajo. O sea, una cosa es lo que haces ahí, otra cosa es cómo lo procesas ya en tierra. Y finalmente, pues, están a punto, o sea, ya tienen todo el piloto comercial andando y están a punto de inicio de operación comercial. Yo simplemente digo, bueno, si esta operación que está a punto la llevas hacia atrás, está regida, insisto, por la Constitución vigente, por la ley minera y además en las condiciones en que opera el mercado global de litio. Hoy, con esta decisión tomada por el presidente, aunque ordene que sea a través de esta empresa como se realice, ¿cómo va a revocar las concesiones si en la ley vigente no existe ninguna de estas alternativas? Eso, por eso, ha generado, pues, una serie de especulaciones relacionadas con que el legislativo, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores, muy probablemente sea diputados. El presidente envíe una iniciativa, pues, preferente para que se reforme la ley minera. En el Senado, el senador Monreal, me parece que ha dicho algo al respecto, que se tiene que reformar. Que se van a hacer modificaciones, que se va a revisar para que se pueda... Hacer esta explotación, ¿no? Explotación. Porque además, bueno, tiene costos económicos muy altos. Yo no sé si el gobierno va a poder asumir esos costos económicos. Pues, alguien dice que podría llegar a un acuerdo con el gobierno chino, porque esto tendría que ser así. Claro, no se les puede arrebatar de la nada su inversión. No, para tener una coinversión. O sea, dentro de este organismo podría ser una participación de Estado. Porque además, Alicia, no lo digo yo, pero he sabido que, bueno, el gobierno, los gobiernos nunca han, al menos los gobiernos de México nunca han sido unos buenos administradores de las empresas, no son unos buenos administradores públicos. Pues, tenemos casos similares, un caso muy conocido, ¿no? Como explotadora de sal o como esa exportadora de sal que acabó en manos públicas y luego mejor del Estado. Toda la parte siderúrgica y minerometalúrgica en algún momento determinado era del Estado y pasó al Estado al sector privado y ahí es donde ha sido más útil. Vemos a Pemex, Fertimex... Bueno, compara a los aeropuertos, son muy rentables los administrados por el sector privado, pero poco rentables los administrados o nulamente rentables los del sector público. Es un tema importante de ADN. Digo, el sector privado tiene la capacidad, la desarrolla, pero debe tener el incentivo para hacerlo. Y el incentivo se llama utilidad, esa es la verdad. Debe de tener utilidad para la gente que nos está viendo, Alicia, que muchos no saben para qué sirve el litio. Bueno, con el litio se hacen una serie de cosas, pero lo más relevante son las baterías eléctricas recargables, que son las baterías que se utilizan principalmente para los celulares. Pues, no solo los celulares, los teléfonos celulares, los dispositivos médicos conectados. Todo lo recargable eléctrico y puede generar un gran impacto económico si es bien administrado y bien llevado este tema, porque sin duda sí hay que explotar el litio de la forma correcta. Y sobre todo porque hoy que se está definiendo en el mundo entero la matriz energética, también en México se tiene que plantear esto, o sea, ¿para qué quieres las reservas de litio? La electromovilidad está avanzando de manera importante, pero que se considera el litio un elemento de transición, no de permanencia, porque finalmente no deja de ser una reserva natural agotable. Tú la extraes y no se repone. Aunque hay un proceso de reciclamiento, la recuperación del litio reciclado es como del 40% de lo que extraes. Entonces, tiene un finito. Y en estas condiciones, pues, esta no va a ser la solución eterna a la electromovilidad. En dado caso, creo que existe la oportunidad hoy en el legislativo para que se plantee una estrategia de mediano y largo plazo, porque a lo mejor el hidrógeno verde, que es la abundancia del agua salada, la desalinización y el tratamiento de la misma para poder separar las moléculas de oxígeno e hidrógeno y darle estabilidad, podría ser la alternativa de futuro, porque esa es la que está teniendo mayor énfasis en todo el mundo. Algunos otros hablan de volver a utilizar la nucleomovilidad. Otros hablan de combinaciones entre fuerza maremotriz con eólica para impulsar la electricidad. En fin, yo creo que tenemos todavía mucho ante sí como un desafío de innovación, de política energética, de política legislativa, pero para eso primero se tiene que definir la presidencia en el Senado de la República. Así es, está por definirse. Hay muchas cartas y lo que tiene que hacer Morena es mantener la unidad, porque viene una elección, la elección del Estado de México, una elección sumamente relevante, la de Coahuila, pero bueno, la de Coahuila no la ven tan competitiva los de Morena, creo yo, pero la del Estado de México es crucial, dado que uno de los que quieren postularse para presidente de la mesa, quería ser también candidato a gobernador y es nada más y nada menos que Higinio, que ahora, bueno, si no le dan lo que él busca, se puede ir a operar en contra de esta elección. Pues sí, mira, quienes han estado postulándose para suceder a Olga Sánchez Cordero en la presidencia y sobre todo porque el grupo de Morena y sus dos aliados tienen la mayoría, o sea, no están en primer lugar facilitando un acuerdo donde las minorías también tienen derecho a presidir la Cámara, como ocurrió en legislaturas siempre anteriores, siempre había la posibilidad de darles un ingreso, ¿no? Hoy por hoy eso no está en la mesa, Morena va a controlar todo el camino, el coordinador no puede imponer a alguien, tiene que encontrar un acuerdo dentro de Morena porque hay dos fracciones importantes en la misma y el senador Almenta buscó la presidencia, la ha estado buscando también el senador Narro, pero en ambos casos... ¿Y el senador Gabriel García? Sí, en ambos casos se dijo que iban a buscar una votación por mayoría, pero el senador García justamente puso en la mesa de Morena el que se pudiera hacer una elección a voto cerrado, o sea, voto cerrado con recuento de notario, algo que el senador Monreal, el coordinador cerrado y anónimo. Sí, exacto, para que nadie sea presionado por nadie, me parece que es una propuesta interesante y más viniendo de él. Es justa. Es justa. Yo creo que va a ser, Eugenio, ¿le ponemos sobre la mesa? Una apuesta, Alicia, porque estamos a días, ya va a iniciar el periodo de sesiones, entonces podemos apostar. Yo digo que va a ser Gabriel García. Y yo digo que va a ser Eugenio Martínez. Pero hoy por hoy creo que esa posición de la presidencia en el Senado facilitaría acuerdos entre las fracciones de Morena, estas que han sido evidenciadas con el proceso electoral interno y que requieren también en los órganos legislativos encontrar una manera de hacer política. Y lo que estamos viendo con Gabriel, con todos ellos, es que aquí imperó la política, política, no la fuerza, sino hubieran sido otros los actores. Y además cabe recordar, Alicia, que todas estas son monedas de cambio. No fuiste candidata a gobernador, pero ahora te postulamos para esto. No fuiste para esto. Son puras monedas de cambio para mantener a los integrantes de Morena, legisladores o lo que sea, que estén contentos. Pero es bueno, es bueno que una parte de Morena sea negociadora. O sea, lo vemos, eso es importante. Alicia, pues se nos acabó el tiempo, gracias por participar aquí con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.